¡Corazón mío, no llores! ¡Porque Unión Melodías siempre estará en tu corazón! Un reconocimiento especial al Consejo Directivo de Unión Melodías de Ñapa Subpresidente Pespechispe Secretario de Actas, Verancio Mamani Secretario de Economía, Luciano Peralta Secretario de Organización, Eduardo Mamani Vocal, Javier Taza Fiscal Néstor Chambi Fiscal Néstor Chambi Un saludo muy especial a nuestro paisano Filomeno Mamani Discuti Serio, Mili Laya Colima Producciones Chambi Con Lissandro Chambi Instructor Néstor Chambi Co Suppysz ¡Gracias! ¡Gracias! Y el reconocimiento especial a todos los conjuntos aparcados en la capital Lima Por su constante difusión de nuestra expresión milenaria ¡A gozar con Unión Melodías de Ñopas Rojas Potas! ¡Gracias!